Sí, además es un campo en el que todos sabemos de la dificultad, es un partido muy dificultado en el que todo el mundo está cerca y al final tienes que trabajar mucho con el tema de caídas, con el tema de balones largos y en ese aspecto, bueno, sobre todo en el primer tiempo hemos tenido un poco más de opción, sobre todo con balón por dentro y bueno, yo creo que el nivel del I.O.A. ha sido bastante alto. Sí que es verdad que al final cuando haces muy intensidad y sobre todo en esa jugada puntual en la que se te pone por delante, hay que volver a remar, hay que volver a darle una vuelta a la obligación de tener que salir para la ría y sobre todo de generar ocasiones. Creo que el equipo ha estado bien en ese aspecto, ha tenido paciencia, ha movido bien el balón y sí que en el primer tiempo hemos cogido muchos balones en tres cuartos en zona intermedia y ahí hemos sido bastante peligrosos. Está claro que al final todo lo que son los partidos es un tema de aciertos y errores y en ese aspecto, bueno, hemos sabido sufrir el momento duro del segundo tiempo en el que nos han apretado bastante la moririeta y bueno, hemos salido un poco a las contras. Está claro que bueno, pues el segundo gol nos ha dado ya ese margen, ¿no? Y vuelvo a insistir, sabíamos que iba a haber otro arreón y hemos sabido sufrir, hemos sabido mantener un poco la defensa lo más alta posible y en ese aspecto, pues satisfechos por volver a remontar y sobre todo porque el equipo ha dado una buena sensación.